los personajes como son las dos caras de la moneda con galia tonela muy buenas noches bienvenidos a las dos caras de la moneda hoy tengo no sólo una mujer tengo una institución caminando en derechos humanos en integridad en formación en pasión en esa pasión que todo ser humano deberíamos de tener hacia nuestros ideales y hacia lo que creemos que vale la pena en la vida una mujer con una trayectoria impresionante solo voy a leer un poco de su currículum porque si lo leyera todo me llevaría todo mi tiempo es licenciada y doctora en derecho por la universidad nacional autónoma de méxico maestra en educación familiar especialista en prevención del delito y derechos humanos así como en sistemas penitenciarios y menores infractores especialista certificada en derechos de la niñez por el instituto interamericano del niño en la oea así como reglas de nelson mandela principios del sistema integral de justicia para adolescentes y atención para la protección especializada de niños y niños y adolescentes en contexto de migración por conocer perito en criminología capacitadora certificada de la set ha sido reconocida como miembro del sistema nacional de investigadoras más de 50 años al servicio público en prevención al delito derechos humanos es una mujer con una trayectoria impresionante es la mujer más capaz que yo conozco en mi vida una mujer que pulula transpira honestidad y además algo muy importante cree en el ser humano cree en las segundas oportunidades cree en el cambio de los seres humanos es una persona que a través del teatro porque es escritora todos estos libros que ustedes ven aquí que ahorita dedicaré un minuto a leer que nos platique acerca de estos sus grandes libros ha hecho una transformación en la vida en los centros penitenciarios ella ha recibido este preseas como mérito docente la presea josé vasconcelos por el alpes en distinción de la asociación argentina de victimología de en el gobierno de francia en el instituto brasileño de derechos humanos por su labor a favor de niños y protección al menor como reconocimiento al mérito criminólogo alfonso quiroz cuarón otorgado por la asociación mexicana de criminología pero esta mujer decir solamente su nombre y saber que es un premio poder compartir hoy está en su casa el espacio con ella ya es un premio y un honor ruth villanueva la mujer que cree en el ser humano que ama al ser humano por sí mismo es un honor tenerte aquí no queridísima galia yo te agradezco tus palabras la presentación la oportunidad que me das de estar contigo una vez más como yo te lo he dicho siempre este lugar que hemos encontrado de encuentro entre nosotros ha sido algo que para mí me motiva me me da cuerda y hoy como te expresas de mí bueno esto es este es oxígeno para mí es oxígeno es oxígeno chiquita porque el que tú hayas transformado tantas vidas como lo he visto a través del teatro amigos muchos directores de teatro este con con el doctor raúl carranca como le has cambiado la vida a hombres y mujeres en prisión como tu posición en derechos humanos no es de puesto y posición sino de carrera de trabajo de lucha no no eres una mujer de escritorio no una mujer realmente que hace lo que dice coherente trato de ser coherente en todo lo que hago si tengo mucha pasión tú lo sabes o sea mucha pasión en lo que en lo que es mi cotidiano lo hago con un verdadero convencimiento me gusta lo que dices de que creo en el ser humano porque efectivamente soy una convencida al ser humano de la necesidad de darle siempre una segunda oportunidad que todos he visto dar terceras y cuartas y quintas y sextas y séptimas y octavas y setenta y siete veces siete más como dice la biblia y la seguiremos dando porque todos lo merecemos y todos tenemos esa esa necesidad de que alguien cree en nosotros y por qué no creer en ese ser humano y por qué no impulsar y en un momento ser humano saca adelante lo bueno que tiene como ser humano siempre y tú lo sabes amiga tú lo sabes y esto en carne propia y es ese caminar ese caminar y es insistir y no caernos no dejarnos vencer y decir si se puede y si hay algo adelante con qué recursos pues lo que encuentres tú acabas de mencionar ahorita el teatro para mí fue una herramienta por ejemplo el teatro que me hizo ver un espacio increíble que yo no pudiera ver y así muchísimas herramientas con las que se cuenten escritora pero pero maravillosa de teatro y que con una profundidad con una manera de manejar y transmitirle al interno transmitirle a la persona lo que está viviendo y tener la oportunidad sin la crítica sin la victimización de corregir exactamente sin la crítica tú lo has dicho no podemos criticar a nadie ya hubo una actitud ya hubo una situación la que sea tuvo sus consecuencias tan es así que están en donde están pero no nos toca nosotros criticar nos toca a nosotros exactamente impulsar para mostrar otra posibilidad de algo de que de un cambio de una puerta abierta de un mundo que a lo mejor nunca tuvieron oportunidad de conocer no lo sabemos pero que vamos a criticar algo que no sabemos si no conocemos entonces mejor abrir puertas que poner muros que cerrar ventanas es abrir puertas abrir posibilidades y hay personas que tú lo sabes muy bien que nunca van a salir de una prisión pero viven libres libres con un espacio de oportunidades inimaginable y esto sí podemos hacerlo en cualquier lugar totalmente porque está la inmovilidad del cuerpo para no transportarte a donde tú quieres así es pero la del alma y la del pensamiento quien te la quita no te la puede quitar nadie 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 salvo que tú te la quieras quitar exacto y si tú te la quieres quitar alguien te tiene que ayudar a decir y a través de tus novelas a través del teatro le has enseñado eso a muchos internos que yo soy testiga física no me lo han contado yo lo he vivido la transformación del teatro en los internos en una casa el teatro transforma eso es indiscutible transforma y donde ves que hay una negación es el al hacer este hábito esta virtud en donde hay disciplina en donde hay una serie de situaciones orden en fin y el ser humano va cambiando solito y a veces mi cuenta se da y cuando tú ya observas a la persona y es otra persona porque no somos lo que somos sino lo que aprendemos a hacer exacta y el teatro nos da una forma de aprender sin críticas y sin juzgar sin lastimar no sin herir sí y además te da la oportunidad de sanarte si tú tienes algo lo sacas lo sacas hay tantos y tú lo sabes tantos ejercicios de en este espacio del teatro en donde es manejar emociones como yo le dice alguna vez sin ser yo especialista en la materia pero platicando con algún maestro de teatro hay veces que se puede montar una obra hay veces en donde no se puede pero a ver hagamos un ejercicio en donde a una situación x ahora tú respondes enojado tú respondes triste tú respondes alegre tú respondes con miedo y cuando vas viendo cómo responde cada uno tú tienes una idea y cada uno te va mostrando otra cosa pero esa catarsis yo recuerdo cuando hiciste el ejercicio con tu gran amigo maestro de teatro este se me fue su nombre correa 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 muy querido lucio hernández lucio en morelos en morelos que le mandamos un beso y te está en quintana roo pero ahí le llegará el beso dos besos a nuestro muy querido que lo amamos ese es un gran ser humano no como como hizo la catarsis con correa el teatro si esa oportunidad bodas de sangre bodas de sangre ándale si precioso precioso no 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 hay de veras que veía uno a las mujeres a la familia a la familia los hijos los hijos que sabían de teatro y estaban verdaderamente llenos de toda esa emoción yo veía a los muchachos como diciendo me cambió la vida como ver ese ese crimen me me hizo reflexionar de que yo había cometido un error esa es una reflexión es un análisis es un quitarse hacia una costal de piedras de repente no cuando ve uno otra otra posibilidad otra otra visión y el ser humano no se pierde nunca como ser humano qué haces cuando te dicen derechos humanos está protegiendo o eso una protectora de delincuentes pues primeramente yo trato de hacer una visión muy clara de que una persona no no es el delincuente es una persona que está en una condición de haber cometido o una infracción o un delito pero es lo primero es la persona y no defiendo al delincuente defiendo a la persona ni tampoco lo que cometió claro que no por eso dice aquí está adentro hay una consecuencia cuál es la consecuencia estás privado de tu libertad punto esto no quiere decir que yo te esté defendiendo por haber cometido una conducta que está certificada como delito no pero eso hay un juez hay una sentencia y esa es la respuesta ahora qué hago yo yo defiendo a la persona independientemente que a la mejor está acusada de cometer un delito y es inocente porque tú lo sabes que muchísimas personas que están adentro te han contado nos han contado nos han contado a veces salen absueltas y a veces ni siquiera salen absueltas pero sabemos cuál es la situación y esa etiqueta es totalmente de verdad inhumana porque además esa etiqueta te va a llevar en muchas ocasiones que eso es algo terrible para la humanidad en general hasta después de salir de prisión o sea es terrible que existan en la constitución un artículo que diga si a ti te acusaron por haber cometido un delito y sales absuelto o sea ya un juez dijo que no cometiste ningún delito sales absuelto aún así no puedes ingresar a trabajar en el ámbito de seguridad entonces si tú eras un policía una persona que trabaja en el ámbito de seguridad no hiciste nada ya salió que eras absuelto te quedaste sin trabajo de todas formas porque alguien te acusó o sea pero en dónde se ha visto eso yo está en nuestra constitución o sea esto digo no es un constitucional porque la constitución no puede ver a la constitución pero esto no puede ser posible o que haya muchos lugares en donde se cometa un delito y le pongan de requisito los antecedentes penales entonces bueno yo ya hice una falta ya cometí ya me sentenciaron ya cumplí porque si hice algo malo si robes y lo que sea pero bueno ya hubo una sentencia un castigo ya salgo libre a pero ahora no puedo entrar a trabajar porque me piden antecedentes penales o cuando se hace todo este este trabajo en relación a lo que son los exámenes de control de confianza y le preguntan a uno y tienes algún familiar o tuviste algún familiar que estuvo preso hay personas que nacieron sus papás estaban en la cárcel ni los conocieron ni los conocieron pero pues su papá estuvo en la cárcel y entonces ya dice pues sí mi papá y ya no puede entrar a trabajar porque ni lo conoció pero su papá estuvo en la cárcel o mujeres que se casan con una persona y esta persona no les dijo nunca que había estado preso pues por pena por pudor por engaño por lo que sea y ya casada le dicen pues qué crees que sí cuando tenía 18 años estuve preso mismo que ahora se divorcien y luego el examen tienes alguna persona que sube pues sí mi esposo y ya es una etiqueta o sea ya no es ni siquiera lo que yo hice es lo que hicieron alguien que ni siquiera yo lo conocía o lo conocí y así pues tú sabes que podemos decir un montón de casos no entonces toda esta etiqueta y todo este señalamiento se hace mucho daño al ser humano eso es lo que yo defiendo al ser humano a la persona a la segunda oportunidad de que esta persona ya hizo un hecho ya robó lo que lo que sea pero bueno darle la oportunidad de que se incorpore a no le etiquetes tienen que andar buscando trabajos en el área de la informalidad siendo comerciantes porque no pueden ingresar no pueden acceder porque siempre van a tener esta situación detrás que es muy muy triste y muy injusta además no porque entonces no es de que 20 años de prisión por algo que hiciste no es toda la vida es toda la vida así es te persigue te persigue te parece que dejamos en asco es un poquito al público y vamos a un corte comercial perfectísimo claro que sí para comenzar el día bien informado acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de lo de hoy morelos con dulce maya síganos en nuestras plataformas de lo de hoy morelos aquí por el canal 10.1 de televisión abierta bienvenido a este tu programa de la danza de la vida queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión Bienvenidos a Estampa Morelos, este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos síguenos a través de las redes sociales de lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6 con 45 minutos de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión Los personajes como son Las dos caras de la moneda con Galia Tonela es como aquella frase de Nietzsche que dice Dios ha muerto pero su sombra nos perseguirá por los próximos 200 años entonces quiere decir que la sombra de la cárcel te persigue mientras estés vivo y también cuando te mueres y también cuando te mueres así es ¿por qué? porque se vuelve un estigma se vuelve un estigma y en lugar de este se nos olvida que Jesús estuvo en la cárcel que Gandhi estuvo prisionero que Mandela estuvo en la prisión nada más 27 años nada más ¿verdad? este que Pablo estuvo en la prisión que muchos grandes hombres han estado en prisión y que este son pasos y aprendizajes a veces por culpabilidad a veces por situaciones políticas a veces por por errores de juventud por inexperiencia así es por estar en el momento equivocado en el lugar inadecuado así es ¿cuántas mujeres por estar en el momento en el momento inadecuado con la persona inadecuada son arrastradas? ¿por amor? sí por amor por esa ceguera que hiciste de dar todo por la pareja o por los hijos o en fin ¿no? entonces hay muchas cosas que nos lastiman este Ruth Villanueva es una institución una institución de de calidad humana de segundas oportunidades y todos estos libros enfocados la mayor parte a la niñez enseña bien a un niño jamás castigarás a un adulto así es así es es una frase totalmente cierta de Pitágoras no la inventamos nosotros así es es parte de lo que que viene en en nuestra época y se nos olvida infundir los valores en los niños así es sí pareciera que no es importante cuando en verdad es lo más importante yo creo que que esta educación y así como tú lo has dicho en valores es lo único que puede hacer posible que en verdad el adulto no esté tan expuesto a la comisión de un delito porque expuesto siempre va a estar pero no tan expuesto y que sienta él justamente ese freno natural personal individual en donde no puede pasar una raya por muchísimas situaciones personas el Dailala acaba de hacer unas declaraciones bueno acaba no hace más de tres años pero hace tres años hizo unas declaraciones divinas donde dijo que la ética y los valores eran más importantes que la religión ¿no? es que los valores están inmersos en cualquier religión están inmersos en cualquier religión porque hoy ya no le rezas a Zeus pero la amistad sigue siendo la amistad claro la responsabilidad sigue siendo la responsabilidad el orden la fortaleza el respeto el respeto todo todo no importa la religión que tengas los valores siguen floreciendo a través de todo y esa educación que tuviera que haber como como en generaciones anteriores si se privilegiaba una educación en virtudes y que y que es esa es esa virtud a la que tenemos que apostar pues es esta cuestión de los hábitos buenos esos son los hábitos buenos y que tiene que ser repetición tras repetición solamente así haces hábitos en tu vida y los hábitos malos pues son los vicios entonces tú tienes que evitar exactamente comisión de vicios o actitudes viciosas y tener actitudes virtuosas y es esto de que no puede haber virtud sin orden es la virtud de las virtudes entonces tiene que haber un orden entonces que tienes que despertar que te tienes que ordenar que ser responsable no vas a la escuela cuando quieres ni faltas al trabajo cuando quieres no hay una responsabilidad y hay un camino que tiene que irse poco a poco fortaleciendo tú no le puedes hacer daño a la gente no puedes ser desleal con tu amigo tú hablabas de la amistad pues la amistad desde aquí para allá y de allá para acá porque es un compromiso y los derechos humanos empiezan precisamente empiezan los tuyos donde culminan los mil claro no hay otra manera no hay otra manera de ese respeto profundo por el otro ¿verdad? y de ahí es el respeto por los derechos humanos el respeto y entendiendo el respeto como una amplia virtud que tiene que existir en toda nuestra vida y ahorita estás en la dirección de inmigración estoy en el Instituto Nacional de Migración en la dirección de protección al migrante yo sigo en ese tema de protección y de poblaciones vulnerables hablamos de una de la otra ¿qué población más vulnerable también que el migrante? que el migrante y sobre todo hoy en día como está la migración en el mundo entero es un tema que está en todo el universo en cualquier continente y que están sí como tú lo dices en condiciones de mucha vulnerabilidad y además no se nos debe de olvidar que hay desde este mundo también hay una población migrante especial que son la niñez migrante y que también tiene esa doble vulnerabilidad pues por la situación de su corta edad ¿no? ¿y los tienen en centros a veces de detención en condiciones? existía anteriormente la situación que estaban en centros de estaciones migratorias pero justamente el año pasado se hizo una reforma legal y en enero del año pasado ya cumplió un año ya no hay ningún niño en ninguna estación ni en ninguna área del instituto de migración esto es buenísimo porque si se enfoca a la a privilegiar la insisto la presencia de la persona y la persona es una persona que tiene menos de 18 años no es alguien que está en una condición de migración esa es la situación que tiene la persona pero lo importante es que tiene menos de 18 años entonces todo el enfoque se va a la defensa y a la protección del menor de edad y entonces bajo este contexto es seguir lo que nos dice la convención sobre los derechos del niño que es el instrumento que no debemos de perder nunca de vista que es el instrumento que ha firmado más países del mundo entero en donde se privilegia el interés superior de la infancia y entonces ¿cuál es el interés en todo momento? migrando o no migrando sí, hasta en la separación y en el divorcio lo primero es el bienestar del niño eso es lo que no se nos debe de olvidar y entonces aquí ya se privilegia con esto y también la unificación familiar que es a lo que te hace referencia entonces si viene un niño con su padre con su madre con ambos o con su tío o con su hermano hay que privilegiar esto y no llevarle al niño para acá y al adulto para acá y en fin entonces es privilegiar cómo fortalecer esa unión familiar porque lo requiere el niño el niño necesita estar con su familia no institucionalizado ni separado de su familia entonces esto exactamente tiene un año estamos teniendo un año en donde ya entró en vigor esa ley que es muy poquito tiempo pero ya es una realidad ya es una realidad hace más de un año cuando me dijiste que te salías de la CDH te dijiste que ibas a descansar ya vi que me mentiste ya vi que me mentiste sigues trabajando te dije que no ibas a poder así me lo dijiste así me lo dijiste exactamente te lo dije no vas a poder así me lo dijiste no vas a poder vas a buscar qué hacer y no vas a poder tenías mucha razón amiga pero estoy muy contenta porque creo que estos son avances que eran necesarios y en donde bueno las mismas situaciones se han dado como para que uno se participe de esto impulse estas reformas y que impulse también todas estas actividades para que efectivamente podamos tener algo mejor nuestros niños son nuestro futuro pero también son nuestro presente estos niños están viviendo ahorita ¿qué le falta a Ruth Villanueva? tiempo bueno sí ya sé y rapidito te lo dije mira tiempo es lo que me falta pero la verdad el día tiene 24 horas y lo tengo que entender no puedo no estaría creo que de más pero tengo tengo muchos retos en perspectiva y tengo muchas ganas ganas tengo de seguir haciendo cosas y eso le doy gracias a Dios tengo salud me siento fuerte me siento con ánimo y creo que eso es lo que a mí me motiva para seguir intentando dar respuestas cuando menos intentando porque tú sabes que no es fácil pero sí intento todos los días dar una respuesta y hacer algo y dejar una semillita porque a veces con que siempre es la semillita hasta con el tiempo podrás ver algún resultado pero el chiste es sembrar la semillita tengo tengo esa esa sensación de que sí puedo sembrar la semilla tengo una familia que me nutre todos los días todos los días tengo la bendición de tener nietos qué maravilla entonces esto es si hubiéramos sabido lo que eran los nietos nos saltamos a los hijos es la cereza del pastel sí porque los hijos qué responsabilidad qué tensión enorme de educarlos de que te salgan buenos de corregirlos de que es que no te equivoques que no te equivoques en cambio con los nietos es una relajación nada más para que te los comas a besos sí nada más es eso y si dan mucha lata ve con tu mamá pero es nuestra cereza del pastel sí es la cereza del pastel por eso te digo ¿qué me falta? pues nada todo lo tengo todo lo tengo me siento muy muy bendecida me siento muy satisfecha y me siento con muchas ganas de seguir haciendo cosas en esta nueva aventura que estás haciendo en el Instituto de Migración ¿qué sientes que podemos o que nos hace falta para poder proteger al migrante o cómo detener esa migración? ¿sería correcto? son dos cosas importantes ese tema de detenerla es brindar oportunidades como se ha insistido mucho hoy en día para que la gente no esté necesitando irse a otro lado porque en su país de origen no tiene lo mínimo indispensable entonces todos esos programas sociales para dar oportunidades creo que es fundamental esto es necesario porque la gente se va porque no encuentra las oportunidades en sus países de origen entonces ahí es donde se tiene que trabajar como humanidad para que no haya tanta disparidad tanta desigualdad y pueda la gente con lo que tenga en su país nosotros tenemos que tener las mismas condiciones pero con esto tener una vida digna Tijuana está lleno ahorita de migrantes de haitianos llegaron muchas personas de Haití porque pues Haití no ofrece no les ofrece nada y todavía tuvieron la complicación que tuvieron desastres naturales entonces hay mucha pobreza y luego si no es un temblón es un huracán y si no 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 o sea si han tenido muchas situaciones en contra lógicamente tratan de emigrar y el destino es Estados Unidos no es México sí y además entonces es como camino para Estados Unidos emigrar a donde estés mejor así es o sea es una condición natural del ser humano así es buscar tu bien como decía José Camilo Celar dice tu bien está donde está tu querer así es así es y el tema es buscar cómo lograr esa migración ordenada segura y regular porque si efectivamente migrar no es un delito esto desde la historia de la humanidad ha habido migración y si vemos pues por qué desde si somos creyentes desde José y María cómo emigran y cómo se van a Egipto y cómo en fin por la situación alrededor adversa que están viviendo y Estados Unidos que tanto protege la migración no existiría si no hubiera migrantes no existiría así de fácil no existiría vinieron de Londres o sea digo por favor el tema es que fuera esa migración es un país hecho por migrantes migrantes absolutamente pero eso tiene que ser ordenado por propia seguridad del mismo migrante entonces aquí el tema es cómo buscar que esta migración no se dé de manera irregular porque el problema es la migración irregular yo luego pongo este ejemplo manejar un coche no es delito no es infracción no es nada pero si yo voy manejando un coche alcoholizada pues si me tienen que tengo que tener una consecuencia porque yo no puedo manejar el coche si yo voy alcoholizada porque hasta el riesgo que pongo a los que van en el coche a mí misma y a los que están enfrente sin que tengan ningún problema entonces aquí es esto igual migrar no es un delito pero cómo lo hacemos ordenado regular conforme las leyes conforme a la norma y entonces sí tener ya un esquema diferente de protección para el mismo migrante para la misma sociedad donde llega tú sacas el caso de Tijuana o sea también la gente que está en Tijuana pues llega un montón de personas sin trabajo sin vacunas sin nada que los proteja pues también la gente de ahí se siente agredida como si va uno en su coche sin las condiciones necesarias entonces aquí es buscar esa esa migración en este sentido para que efectivamente puedan tener ellos mismos oportunidades porque van a llegar aquí a qué o a Estados Unidos a dónde nuevamente donde dicen las personas bueno este por qué ayudar a un migrante y no a un mexicano ah no si no es escoger entre lo uno o el otro se tiene que hacer por eso yo hablaba de un esquema social de menos desigualdades claro que vamos a ayudar al mexicano pero no tenemos por qué ayudar al mexicano no ayudar al que no es mexicano sino es parte de lo que es una comunidad una sociedad humana es que se nos olvida que somos una humanidad claro o sea es el beneficio de la humanidad no se nos olvida nuestra humanidad y no somos dos humanidades somos una exacto entonces como humanidad tenemos que responder como humanidad a esto vamos a ayudar al mexicano perfecto eso no quiere decir que no ayudemos a nadie más porque además en otro lado también están ayudando a un mexicano pues nada más veamos ahorita cómo están cuántos mexicanos hay en Estados Unidos yo tengo tantas cosas que platicar contigo ya se me acabó mi tiempo pero prométeme que haremos una segunda parte pero por supuesto porque me encanta y tu cara tus ojos y todo lo que me animas ahorita con todo lo que me dices de veras me voy muy oxigenada y muy revitalizada gracias por esta invitación y por esta oportunidad queridísima realmente tenemos que hacer otro programa donde podamos revisar libro por libro ya ahorita que me avisa Víctor y me hace la arañita que me despida tres veces y yo no quiero porque les digo ya pasó tan rápido mi tiempo y no he empezado ni agarrado este vuelo tenemos que hacer una segunda parte por supuesto que sí por supuesto y con el mayor cariño y gusto todos los libros que has hecho tu trayectoria es tan grande tan maravillosa que yo quiero que la gente la conozca que se empape porque me decía el director del INEGI hoy en la mañana información es poder le decía yo y él me decía no información no es poder es saber usar la información que sabes saber usarla exactamente si la información en un cajón no sirve para nada no sirve para nada no para nada entonces imagínate que la gente pueda conocer cada uno de estos libros tenemos que hacerlo lo haremos hacemos la segunda parte claro que sí por supuesto me da mucho gusto hacemos la segunda parte la agendamos porque tenemos mucho que aprender de Ruth Villanueva una institución una mujer que lucha por el ser humano simplemente por ser ser humano así es muchas gracias gracias a ti mi cariño por existir por enseñarnos que como seres humanos vale la pena hay gente que lucha por nosotros que cree en nosotros hagamos lo que hagamos así es muchas gracias el cariño así es muchas gracias nos vemos la próxima semana en un interesante programa y prometemos la segunda parte con Ruth Villanueva los personajes como son las dos caras de la moneda con Galia Tonela no 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 CC por Antarctica Films Argentina